qué tal amigos de en el terreno de juego en esta ocasión estábamos por la federación dominicana de fútbol donde nos ofrecieron importantes noticias para nuestras selecciones sub 23 pero antes mencionarles que llegamos a todos ustedes gracias a decoraciones sánchez topes de cocina en marmolite y granito natural 100% garantizado para contactarlo lleven deben llamar al teléfono 8095 4789 20 presidente de la federación dominicana de fútbol rubén garcía presenta el seleccionador para la categoría sub 23 que estará participando en un mini torneo pre olímpico para los juegos olímpicos de tokio 2020 este seleccionador de una gran categoría mundial en lo que es el fútbol se trata de jaques paz y un mexicano veterano que tiene por objetivo dar un gran mini torneo para poder clasificar en dos puestos que lleva a los juegos de tokio 2020 estas fueron las infe impresiones de este nuevo seleccionador por la república dominicana audio buenos días la verdad que es un verdadero honor poder presentar hoy un día histórico para la federación dominicana de fútbol e iniciar un trabajo que nos llevará al pre olímpico en méxico el día marzo 21 de marzo realmente nos sentimos orgullosos hoy de iniciar esta nueva etapa fue nominado entre los cinco mejores entrenadores de concacau qué buena carrera a sabiendo que nos enfrentamos al equipo del área sabiendo que nos enfrentamos a méxico a sabiendo que nos enfrentamos a estados unidos y con la capacidad que ha tenido ya con dirigir una organización tan prestigiosa como el instituto de johan cruz por más de 15 años nos seguía dando las pautas que era el hombre indicado gracias a dios en estos pocos tiempos que tengo conociéndolo he aprendido y conocido su gran capacidad de trabajo no solamente ha sido función de entrenador sino también hasta de director deportivo y nos ha llevado al camino que quizás podamos tener la oportunidad de tener una gran selección y quizás poder dar un gran golpe a la mesa que es lo que todos aspiramos con esta selección absoluta sub-23 del club americano pues déjame ponérmela lo más importante entre las cosas que ha hecho en el fútbol Jack Patti también fue un toro un libro importante yo creo que es muy interesante en cuanto al liderazgo de la cancha muy buenos días a todos estoy tremendamente orgulloso de estar aquí presente muy feliz pero estar orgulloso y estar feliz es un sentimiento interno es un sentimiento que es para mí más que orgulloso y feliz hay un sentimiento que quiero compartir con ustedes que es el sentimiento de compromiso absoluto de que este cuerpo técnico sacará lo mejor de sí en su experiencia en su conocimiento en su visión en su determinación y en su intensidad para lograr que la República Dominicana haga el torneo más competitivo posible cuando llegue la fecha en marzo donde vamos a enfrentar a México a Estados Unidos a Costa Rica y por supuesto con la esperanza de llegar más lejos decía el presidente de la federación que la vida y la carrera es de retos y este es sin duda alguna el reto más importante de mi carrera sin duda alguna es verdad que los últimos años en la selección nacional de Sankits obtuvimos muchas cosas pero como entrenador la historia tiene un valor pero el gran valor está en el presente a la gente se le juzga por lo que haces hoy no por lo que fuiste y a partir de hoy en mi vida solo hay un tema la República Dominicana y esta selección sub-23 todo lo que yo pude haber hecho solamente servirá para aportar mi granito de arena a un equipo que de por sí es muy competitivo un equipo que clasificó a una fase que nunca había llegado un equipo con el que yo he hablado con la enorme mayoría de los jugadores y tienen una determinación sumamente significativa sumamente importante de hacer historia un equipo que ya hizo historia estando donde está en esta fase si te voy a contestar dos cosas alrededor de esa pregunta la número uno no te va a encantar mi respuesta te lo anticipo pero te la voy a dar directamente hay muchos mexicanos siguiendo muy de cerca esta conferencia de medios muchos y cualquier valor agregado que pueda quitarles en la competencia se los quiero quitar entonces si tengo claro como voy a jugar contra México pero no quiero decirlo no porque no quiera compartirlo con ustedes sino porque cuando estás en un partido de fútbol contra una selección como la mexicana realmente es la guerra en el buen sentido de la palabra no la guerra violenta la guerra futbolística y en esta guerra futbolística en esta época de la información todo cuenta cada detalle que yo sepa de México a través de sistemas información estadística análisis cuenta a mi favor y cada detalle de lo que ellos no sepan cuenta a favor de nosotros también entonces por supuesto que tengo muy claro a qué vamos a jugar contra México a qué vamos a jugar contra Estados Unidos y a qué vamos a jugar contra Costa Rica pero prefiero en este momento no decirlo y proteger eso como una información que sepan los jugadores y nosotros y que vamos a ir moldeando conforme se acerque el tiempo por esa misma razón en segundo lugar quiero tocar un tema muy futbolístico que vale la pena que lo conozcan de mí porque lo van a observar en el preolímpico nosotros vamos contra tres rivales muy fuertes pero no iguales y yo soy una persona que considera que la táctica puede ser la ventaja competitiva más importante que puede haber en un equipo por supuesto que la unión de grupo la mentalidad la fuerza la determinación el ir para adelante la manera que encaras un partido puede ser tope para ganar pero hay un aspecto que es muy significativo en el fútbol y tiene que ver con la estrategia y la táctica yo no soy un técnico que finca mi éxito en decir jugamos 4-4-2 o jugamos 4-3-3 yo soy un técnico que para mí cada partido se interpreta de manera diferente y cuando tú interpretas un partido de manera diferente quiero decirlo abiertamente que hoy nosotros vamos a tratar de jugar el partido contra México el partido contra Estados Unidos y el partido contra Costa Rica con las mejores armas que podamos tener estudiando cada partido de una manera óptima y haciendo que cada partido nosotros podamos potenciar el valor agregado que tiene cada uno de los jugadores del plantel y esto quiere decir que de repente van a encontrar un planteamiento contra Estados Unidos distinto al que encontraron contra México y eso no nos hace menos no hay que malentender el fútbol no nada más es el que implementa su estilo pero también es de los equipos que tienen la capacidad de a través de contrarrestar estilos lograr ganar y lograr tener cuestiones históricas entonces respondo si tengo muy claro cómo vamos a jugar contra México si tengo muy claro cómo vamos a jugar contra Estados Unidos y muy claro cómo vamos a jugar contra Costa Rica y también tengo claro cómo jugaríamos en el caso de pasar contra los otros rivales contra Estados Unidos